y te vas a despojar de toda situación, despojate de todo problema, despojate de toda carga. ¿Tú sabes por qué? Porque en estos momentos vamos a comenzar a alabar, a adorar y a rendirle ese honor a nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar nuestro servicio en esta hora, pero no actuemos como está el día. El día está frío. Nosotros siempre tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros siempre tenemos ese calor espiritual, porque es el fuego del Espíritu Santo que nos quema. Aleluya, tú y yo hemos venido con ansia de sentir esa presencia poderosa de nuestro Salvador. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Te invito, Iglesia, en estos momentos a orar para invocar la presencia de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Aquí estamos, Padre, y venimos ante ti en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Padre. Nombre en el cual toda rodilla se dobla, Señor. En estos momentos, Dios mío, estamos prestos a comenzar este servicio de adoración. Oh, Dios mío, pero queremos adorarte. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre amado, que tú abras las ventanas y las puertas de los cielos, Señor. Y que comencemos a sentir esa lluvia de bendición en nuestra vida, Dios. Oh, Padre amado, derrama ese poder sobre nuestras vidas. Mira a aquellos que han venido atribulados. Mira a aquellos que han venido enfermos. Mira a aquellos que tienen alguna situación particular, Padre amado. Que están tristes y que están en angustia. En esta hora yo te pido, Dios mío, que tú les ayudes de una manera especial. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Aquí está tu iglesia, Señor amado, Dios mío. Esperando recibir de ti. Esperando, Dios mío, Señor. Que tú te agrade de la ofrenda que te hayamos traído en esta mañana. Mira, aquí estamos, nuestro Salvador. En esta hora, Padre, bendice, Señor, todos los participantes de este servicio, Señor. Bendice los músicos. Unge, Dios mío, Señor amado, sus manos. Bendice el coro de adoración. Unge sus gargantas, Padre amado. Bendice, Señor, el predicador. Dios mío, dale ese mensaje, Señor. Señor, oh, Dios mío, para que podamos, Señor, ser edificados. Y bendice, todos los que van a tomar parte en esta mañana. Todos te lo dejamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio. Siempre los servicios son especiales. Pero hoy tenemos un servicio especial. Yo te voy a pedir, y te lo dije ahorita, no te dejes llevar por el día. El día está frío. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Tú viniste con ese propósito. Yo no voy a venir aquí a perder el tiempo. Yo vine aquí a rendirle la pleitesía. Yo vine aquí a rendirle el honor. Yo vine aquí a rendirle la gloria y la honra porque Él se lo merece. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo Dios. Aleluya. En estos momentos. Yo no sé si la iglesia sabe. Que hay una palabra universal. Que todos los idiomas la cantan y nos unen. Es la palabra aleluya. Y en Apocalipsis, escucha esto que te voy a leer. En Apocalipsis 19, del 1 al 4, dice. Después de estas cosas, yo oí lo que sonaba como el rugido de una gran multitud en el cielo. Gritando, gritando, aleluya. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Que estaba sentado en el trono. Y dijeron, amén. Y dijeron, aleluya. Y dijeron, amén. Y dijeron, aleluya. Y la iglesia de Texas dice, aleluya. Pronuncia la palabra universal. Que agrada a Dios. Aleluya. Aleluya. Rompe, rompe ligaduras. Aleluya. Rompe barreras con esa palabra de adoración a nuestro Dios. Aleluya. Mueve tus manos. Mueve tus manos. Agita tus manos porque es para el Creador. Aleluya. Aleluya. El tono de adoración canta. Aleluya. 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 Levanta tus manos y adora a Él en esta mañana. Él está aquí. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Eres merecedor de todo honor. Merecedor de toda gloria. Ante Él se humilla toda nación. Toda lengua confiesa que nuestro Dios es el Señor. Para siempre es un reinado. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú, tú eres Santo Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú, amén Iglesia cántalo con nosotros Aleluya Con tus manos en el cielo adorando Aleluya Nuestro Dios poderoso es Él Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso es Él Aleluya Santo, 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 el Señor Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú, tú eres Santo Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Y no eres tú, y no eres tú, tú eres Santo Santo, y no eres tú, y no eres tú, tú eres Santo Señor, Santo, el Señor Dios poderoso Aleluya 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 ¿Habrá alguien en este lugar que pueda reconocer la santidad de Dios? ¿Habrá alguien en este lugar que vino a decir tú eres santo a Dios? ¿Dónde esté esa gente que adora su santidad? ¿Dónde esté esa gente que vino a abrir su boca y adorarle? Oh, levanta tu mano al cielo y exáltale. Adora al Señor. Cuando reconoce que Dios está en este lugar, levanta tu mano y adorale en esta mañana y dile tú eres santo, Señor. Que nada te distraiga. Deja tus cosas y tus problemas en la presencia del Señor. Y desbórtate en adoración. Desbórtate en adoración. Desbórtate en adoración. Llena este lugar con tu alabanza. Llena, llena este lugar con tu adoración. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor. Adorando tu nombre. Aleluya. Oh, Señor. Tú eres digno, Señor Jesús. Gloria a Dios. Iglesia. Adoramos al Señor en estos momentos. Yo le dije que este culto es un culto, ¿verdad? De adoración, es un culto especial, es para Dios. Pero nosotros, durante el mes de noviembre, noviembre está catalogado como el mes de la familia. Y hoy es un día especial porque la iglesia de Ceja reconoce a nuestro pastor durante este mes de la familia, la familia pastoral. Y nosotros sabemos que la familia fue creada por Dios con unos propósitos divinos. Y es bueno honrar a los que le honran. Y sabemos, ¿verdad? La trayectoria y el trabajo de nuestro pastor y en estos momentos que ellos están haciendo ya entrada. Yo voy a esperar que la Junta de Oficiales esté allí y la iglesia va a recibir a esta familia pastoral, a nuestra familia pastoral, como ellos se la merecen. Así es que vamos a dar entrada con esta música, ¿verdad? Y los aplausos de cada uno de nosotros para recibir a nuestra familia pastoral, escoltado por la Junta Local. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¡Fuerte, fuerte aplauso para nuestra familia pastoral! ¡Fuerte, fuerte aplauso para nuestra familia pastoral! ¡Aleguida, fuertes, grala! Gloria a Dios Le damos verdad Ya entraron, saludan Y aquí está la junta de oficiales La junta local de nuestra iglesia Y yo quiero leerle esta dedicatoria Dice, la familia fue creada por Dios Con propósitos divinos Es la institución más importante de nuestra sociedad Es en las familias donde se aprenden los valores Se crea la ética y se forma el carácter Es el nido de descanso para nuestros hijos Copa de amor y refugio en la tempestad Es una rosa puesta en el jardín de Dios Para que de ella broten bellos capullos Enraizados con amor recibiendo nutrición del Creador Hoy celebramos por tener familias bendecidas por Dios Celebramos en grande y felicitamos a todas las familias Pero en especial a nuestra familia pastoral Quien se le dedica este día A quien puso Dios en su plan divino Para bendecirnos Guiarnos Y recibir de ellos amor y bondad exquisita Reconocemos su ardua labor En beneficio de la obra del Señor Y de nuestra congregación Su trabajo Pastor y Rebeca y Amy No ha sido en vano Han sabido abrirse paso Y poner en todo en las manos Del que los llamó Son especiales Y han sido de bendición a nuestras vidas La congregación de la Iglesia De Dios Pentecostal de Texas 1 Desea reconocer hoy 29 de noviembre del 2015 A la familia Calero Díaz Como nuestra familia pastoral En el mes de la familia Felicidades Gloria a Dios Se pueden sentar Esas citas son para ustedes Se me quedan entonces ahí Continuamos Iglesia Adorando al Señor Y sabías tú Que como pueblo Estamos rodeados De ese amor grande De parte de nuestro Dios Tu reino es eterno Y toda la creación Le adora Y la Iglesia de Texas Ha sabido adorarle Y será exaltado Nuestro Creador Por la eternidad Él Él nunca duerme Él Él nunca descansa Permanece fiel El admirable El consejero El príncipe de paz Permanece aquí Oh Cordero Gloria a Dios Ese Cordero Involado Y el coro de adoración Canta Oh Cordero Es eterno Es eterno Poderoso Dios Tú vives Tú vives Por los siglos Majestuoso Dios Majestuoso Señor Tu reino Es eterno Toda la creación Te adoración Te adoración Cielo y tierra Te adoración 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 Eres santo Emmanuel, poderoso de Israel Nunca duermes, no desmayas, permaneces fiel El león de Judá, tu nombre siempre será Almirable Consejero, Príncipe de Paz Oh Cordero Oh Cordero Cuando puedes ponerse en el pie y cantarlo con nosotros Levanta tú, que eres tú, sí y cántaselo a Él Con tus manos arriba y díselo a Él Poderoso Señor Poderoso Dios Oh Tú vives Oh Tú vives Por los siglos Majestuoso Señor Majestuoso Señor Toda la creación Te adora Cielo y tierra Te alabas Exaltado serás Por toda la eternidad Por toda la eternidad Oh Cordero Oh Cordero Eres santo Emmanuel, poderoso de Israel Nunca duermes, nunca duermes, no desmayas Permaneces fiel El león de Judá Tu nombre siempre será Tu nombre siempre será Tu nombre siempre será Admirable Consejero Admirable Consejero Admirable Consejero Admirable Consejero Príncipe de Paz Oh Cordero Oh Cordero Oh Cordero Admirable Consejero Aleluya Eres santo Eres digno Cuanto pueden un aplauso Un grande al Señor Dar ese aplauso fuerte a Él Adórale en esta mañana Con todo tu corazón Eres el Cordero de Dios Que vino A quitar el pecado del mundo El que fue inmolado en la cruz Por ti, por mí Que venció la muerte Aleluya Oh Cordero Señor Aleluya Exalta a tu Dios en esta mañana Y dale un aplauso fuerte a Él Gloria a Dios El fiel Admirable El Consejero Ese Príncipe de Paz Que nunca duerme Que a las 24 horas del día Está pendiente a tu situación Pendiente a tu crisis Pendiente a tu problema Pendiente de tu enfermedad Y tú no crees Que con tantos detalles lindos Que tiene Dios para con nosotros No es merecer que tú Levantes tu mano Y le des esa adoración profunda Que sale del corazón Que llegue hasta el trono de la gracia Y que Él tenga que levantarse Y decir Mira mi pueblo Como me adora Mira mi pueblo Como me honra Mira mi pueblo Como bate esas manos Hacia mí Porque Él se lo merece Aleluya Aleluya Gloria a Dios En estos momentos Vamos a tener La hermana Nigi tirado Con la lectura de la palabra Yo les bendiga A toda la congregación Esta noche En esta tarde Perdón Y felicito A la familia pastoral En el día de hoy Mucho saludo Con mucho cariño Gloria a Jesús Vamos a buscar nuestra Biblia Gloria a Jesús En segunda de Corintios Capítulo once Doce Capítulo doce Del once Al dieciocho Cuando lo tengan Díganlo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a dar lectura En esta mañana A esta preciosa palabra Gloria a Jesús En el nombre del Padre Me he hecho un necio Al gorearme Vosotros me obligasteis A ello Pues yo Debía ser alabado Por vosotros Porque nada He sido menos Que aquellos grandes apóstoles Aunque nada Soy Con todo Las señales de apóstol Han sido hechas Entre vosotros En toda paciencia Por señales Prodigios Y milagros Porque En que habéis sido Menos que las otras Iglesias Y no en que yo mismo No he sido carga Perdonarme Este agravio He aquí por tercera vez Estoy preparado Para ir a vosotros Y no seré gravoso Porque no busco Lo vuestro Si no a nosotros Pues no deben Apesorar los hijos Para los padres Si no los padres Para los hijos Y yo Con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún Yo mismo Me gastaré del todo Por amor De vuestras almas Porque amándonos Estas pisadas Hasta aquí La palabra Que viene Gloria al Señor La palabra del Señor Es bendita Y nos ministra Cada día Vamos a esperar por aquí El hermano Ángel Sayas Para que dé gracia al Señor Por la palabra que fue leída Por la palabra que fue leída Oramos Oramos Padre santo y Padre bueno Señor Gracias Padre santo Señor Gracias Padre santo Señor Gracias Padre santo Señor Señor ahora te pedimos Señor Por la sanidad de todos los enfermos Padre santo Señor Por sus condiciones Dios mío Tú conoces cada cual Cada uno de ellos Dios mío Y tú sabes las enfermedades Que ellos tienen Dios mío Tú que eres grande y poderoso Señor Cuídales Dios mío Señor Sánale Padre Sánale Dios mío Señor Te lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Y seguimos gozándonos iglesia En estos momentos pues vamos a tener Al coro de oración Con un Medli de Corito Amén Una sorpresa para nuestro pastor Los himnos que más le gustan Nosotros hicimos aquí En el grupo de adoración Algo para que disfrutemos juntos Con el pastor y la congregación también Así que no te sientes Que vamos a adorar al Señor Amén Aleluya Vamos con tu palmita así Cuando rosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del escandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del cielo Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consol No habrá No habrá necesidad de la luz del escandor Ni el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí llanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Quiero seguir las pisadas del Maestro Quiero ir en voz de mi Rey Señor Y moderando por él mi carácter Cantó con gozo a mi Rey del Cielo Que el gozo es seguir las pisadas del Maestro Siempre la luz cerca de Jesús Que el gozo es seguir las pisadas del Maestro En su santa luz Oh yo quiero andar con Cristo Quiero oír su tierna voz Meditaré en su palabra Siempre andar de él en voz Consagrará en mi vida Cumplirme en su voluntad Y algún día con mi Cristo Gozaré la caridad ¡Cántalo fuerte! Oh si yo quiero andar con Cristo Oh si yo quiero vivir con Cristo Oh si yo quiero morir con Cristo Quiero serle un testigo fiel Oh si yo quiero andar con Cristo Oh si yo quiero vivir con Cristo Oh si yo quiero serle un testigo fiel ¡Eleluya! ¡Cállate un aplauso fuerte al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Ese meslí de coritos que nos hace recordar verá el ayer! ¡Gloria a Jesús! En estos momentos voy a pedir que la hermana Wanda Moyet pase por aquí, porque tenemos unas personas sumamente importantes, ¿verdad?, que nos visitan. Y nuestras visitas son bienvenidas a nuestra casa, son parte importante para nosotros. Y la hermana Wanda Moyet, pues, le dará la bienvenida a las mismas. Dios le bendiga a toda la iglesia en esta hermosa mañana del Señor. Dios bendiga a las visitas que nos acompañan. Dios bendiga a la familia pastoral. Nuestra iglesia se complace en tenerles como ministros del Señor, ¿verdad?, que nos enseñan cada día y nos dirigen. Y esta iglesia se compromete, ¿verdad?, tanto la iglesia como la junta local. Está comprometida día a día, pastor, pastora y Amy, a continuar esta labor, a seguir trabajando y a seguir empujando esta carreta y a acercar al carro y a juntar a este carro los que son necesarios, ¿verdad?, que se junten y se sumen a este carro cada día, ¿verdad?, como dice la palabra en el verso que estudiamos hoy de Felipe y el Eunuco. Así es que nos complace a todas las visitas que nos acompañan tenerles aquí. Es una mañana de alegría porque celebramos con júbilo, ¿verdad? Celebramos con alegría, primeramente, que Dios ha tenido misericordia de esta iglesia, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y que Dios sigue teniendo misericordia para todos. Así es que bienvenidos en este día a nombre de nuestra familia pastoral, a nombre de la junta local y de toda la iglesia. Reciba un extensivo abrazo en esta mañana hermosa y nos complace mucho que estés aquí, pero más al Señor le complace que ustedes nos vienen aquí. Para el Señor es un gozo tremendo. Y si no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que hagas de esta tu iglesia porque aquí hay espacio para ti. Amén. Tenemos a Dayanara Berríos, invitada por nuestro hermano Mito. Por nuestro hermano Mito. Dios te bendiga, Dayanara. Bienvenida a nuestro templo. Sofía Hernández también. Eso es, iglesia. Eso es. Sofía Hernández también invitada por Mito. Es la bebé, la nena. Dios le bendiga mucho. Tenemos a Samari Luis Santos, hija de Vivian Santos. Samari. Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Tenemos a Jenny Hernández. Dios te bendiga, Jenny. Que te goces en este día. Mayra Rodríguez, invitada por Nelly Dalópez. Mayra. Dios te bendiga, Mayra. Dios te bendiga. Bienvenida. Mayra es de la familia casi, ¿verdad? Sí. José Rodríguez, esposo de Nelly Dalópez. Ay, qué bueno. Este es mi tío. Hermano de Israel Rodríguez, hermano de Gregorio. Bienvenido. Tenemos a Edwin Lozada. Edwin es de aquí. Edwin está prestado en los United States. Edwin, el hijo de Margo y Mano Pedro. Dios te bendiga, Edwin. Elisa Ortiz, nieta de hermana Ana Vázquez. Dios te bendiga. Elisa también es de aquí. Ámbar Marrero, amiga de Karina Ortiz. Ámbar. ¿Dónde está Ámbar? Dios te bendiga mucho. Carlos Berríos. Carlos Berríos. Dios te bendiga, Carlos. Nos complace tenerte entre nosotros. Adlin, Alicea. Dios te bendiga. Dani Alejandro, invitados de Lili Ortiz. Dani Alejandro. Dios te bendiga mucho, Dani. Brenda García. Dios te bendiga. Carlos E. Alejandro, hijo de Dani. Alejandro. A todos ellos un fuerte aplauso, iglesia. Y ya saben, si no tienen una iglesia donde asistir, el Señor con los brazos abiertos aquí los recibe. Amén. Así es que los invitamos a que nos continúen acompañando en nuestros servicios de la semana. A martes, jueves, viernes y domingos. Dios les bendiga mucho. Y el saludo pastoral. Antes del saludo pastoral, también tenemos por allí parte, verdad, de la familia pastoral. Yo los vi entrar, no sé de dónde están hoy. Ahí está Marilyn, su esposo, Tamara, el esposo, la hermana de ese bebé, ¿verdad? Y alguien más por allí, nieto. Pues, igual, todos bienvenidos, ¿verdad? Ellos son parte, denle un fuerte aplauso. Parte también de esta familia pastoral que amamos. Y en estos momentos, pues, vamos a esperar que el hermano Misael pase por aquí para que tenga el saludo pastoral. Pastor, usted hoy se queda que te siga. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Estamos aquí como doble del pastor. Es un privilegio y felicitamos a la familia pastoral en su día, a la familia de Isabela que nos acompaña en esta preciosa mañana. Y la iglesia se ve hermosa. Aleluya. Ha habido mucha lluvia. Hay un ambiente maravilloso para adorar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Saludamos también al obispo general de la región de Puerto Rico, Manuel Fuentes. Aleluya. Y el grupo que nos acompaña en el altar. Y esperamos que se sigan gozando de una manera especial en este día. Y juntos celebremos este día de la familia pastoral. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Ahora vamos a ponernos sobre nuestros pies para el ofertorio en esta mañana. Gloria en nombre del Señor. Vamos a buscarle en Hechos. Gloria en nombre de Jesús. Hechos 20, Hechos 21, versículo 26. Gloria en nombre de Jesús. Qué bueno cuando nos damos en ofrenda a Jehová. Aleluya. Gloria en nombre poderoso de Jesús. Hechos 21, versículo 26. Gloria en nombre de Jesús. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aleluya. Y creemos que cuando entramos al templo, nos damos en ofrenda. Dele a Dios lo mejor que usted tenga hoy en esta mañana en ofrenda a Jehová. Dios le bendiga. Adoramos al Señor. Continúe en pie para así adorar, ¿verdad? Con el coro de adoración. Y se lee adorando al Señor con esos cánticos hermosos. Vamos con tus palmas, así con nosotros. Adora al Señor. Aleluya. Aleluya. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el olor, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Él le adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder. ¡Aleluya! Gloria a Jesús, que encienda la llama, con su poder. Que encienda la llama, con su poder. Yo quiero que encienda esa llama, en mi corazón. Yo quiero que esa llama, queme todo lo que no le pueda agradar al Señor. Que queme y que se vaya todo lo que no le agrade a nuestro Dios. Y que ese fuego, que ese fuego, amados, que ese fuego descienda aquí, con su poder. ¡Aleluya! Pero para eso, levanta tu mano, adora a Dios. Reconoce, reconoce a nuestro Creador. Reconoce al que te trajo, gloria a Dios. De las tinieblas que te puso en esta luz. Reconoce, que se encienda, que se encienda esa llama. Se encienda la llama, que se encienda la llama, aleluya. Se encienda la llama, con su poder, pero que baje el fuego. Se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder, pero que baje el fuego. Se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder, pero que baje el fuego. Se encienda la llama, se encienda la llama, con su poder, aleluya. ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Yo no sé allá abajo, pero aquí, aquí se siente la llama. Yo no sé allá, pero aquí se siente ese fuego, aleluya. Ese fuego con poder, ese fuego que baja con poder y con gloria. ¡Aleluya, gloria, gloria al Señor! Bendecido el nombre de nuestro Dios, bendecido el nombre de nuestro Dios, bendecido el nombre de nuestro Dios, bendecido el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya, aleluya! Que baje, que baje ese fuego, aleluya. ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Qué linda la presencia de nuestro amado Salvador! ¡Qué bonito es sentir que Él se pasea, que te alza las manos! ¡Qué bonito es saber que Él está aquí! ¡Qué bonito es saber que te levanta! ¡Qué bonito es saber que te sana! ¡Aleluya! ¡Y que se lleva todo lo que no le agrada, gloria a Dios! Iglesia, te puedes sentar, pero no sientes. Esa adoración, porque vamos a continuar con nuestro programa especial. Ser pastor no es fácil. Ser pastor no es fácil. Si le preguntamos a cada uno de los pastores que estamos aquí, que están aquí, ¿verdad? Ellos van a contestar, es fácil. No es fácil. Pero qué bien que ellos respondieron. No pese a los obstáculos, a los valladares de la vida que a veces enfrentan en el camino, le dijeron al Señor, Señor, emme aquí. Así le dijo, ¿verdad? Nuestro hermano presidente, el hermano Manuel, el hermano José Vicente, el hermano Pastor Calero y otros más que están por aquí en las bancas, enos aquí dispuestos a laborar, dispuestos a hacer lo que tú nos mandaste a realizar. Y continuamos, ¿verdad? Eso es sin saber, ¿verdad? Esposo de los pastores. Y hermana Raquel, bienvenida. Bienvenida, ¿verdad? Y un saludo también especial para usted en esta hora. Continuamos con las partes especiales en este día dedicado a nuestra familia pastoral. Y yo voy a esperar que de parte de cada sociedad tiene una participación y representación a las damas, la hermana Wilma Hernández. Mientras nosotros no apaguemos, aleluya, nuestra adoración. Escuchemos a Wilma adorando al Señor y nosotros alabando a nuestro Dios. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasó? Vamos a hacer algo especial en esta mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mamá. Como estamos en el Christmas Eve, ¿verdad? En espíritu navideño, yo sé que al pastor le gusta y esto es para compasar al Señor y luego a él. Pues aquí le tengo un trabajito que tiene que hacer, pero tiene un competente. El que está aquí, venga por acá con tu güiro. Usted mismo. Y usted decide a través de los aplausos quién ganó la competencia del güiro en esta mañana. ¡Adelante! Bueno, yo los quiero aquí juntitos porque la alabanza ustedes ya conocen. Y esos güiros van a sonar mejor que hasta la pista. Así que en el nombre del Señor cantamos, ¡Nos vamos de trulla! Se ponen de pie y acompañan con sus manos. En esas navidades nos vamos de trulla, así es que cantamos todos los aleluyas. Así es que cantamos todos los aleluyas. Un pasito para el Señor. Un pasito para el Señor. Un pasito para el Señor y otro para el Señor. Y otro año que se va. Y otro año que se va. Y de estas navidades nos vamos de trulla, así es que cantamos todos los aleluyas. Panderos y güiros se han de tocar en esta linda navidad. En esta linda navidad, en esta linda navidad, canderos y güiros se han de tocar. En esta linda navidad, en esta linda navidad, en esta linda navidad. Y de esas navidades nos vamos de trulla, así es que cantamos todos los aleluyas. Así es que cantamos todos los aleluyas. ¡Aleluya! ¡Viene esas manitas! ¡Ahora qué! ¡Ah! ¡Gracias! 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 En estas navidades nos vamos de truña en estas navidades nos vamos de truña así es que cantamos todos los aleluyas así es que cantamos todos los aleluyas mi abuela con la pandereta sentada en el banco mi abuela con la pandereta sentada en el banco mis hijos cantando yo a Cristo alabando mis hijos cantando y yo a Cristo alabando en estas navidades nos vamos de truña en estas navidades nos vamos de truña así es que cantamos todos los aleluyas así es que cantamos todos los aleluyas en estas navidades nos vamos de truña en estas navidades nos vamos de truña así es que cantamos todos los aleluyas así es que cantamos todos los aleluyas Y ese aplauso que se sienta Felicidades El fuerte aplauso para los dos ganadores Qué lindo, ¿verdad? Esas son las cosas que hace nuestro Dios La familia, ¿verdad? Aleluya, cómo alegramos nuestra vida En estos momentos vamos a tener En representación a nuestros jóvenes La hermana Lizeth Medina Con una alabanza para nuestro Dios Aleluya, qué ambiente lindo, amados Qué ambiente precioso, gloria a Jesús Yo les bendiga, hermanos Felicitamos ver a la comida pastoral A nuestra hermanita Amy, ¿verdad? Que es parte de nuestra juventud Rebeca, la pastora Y nuestro pastor, ¿verdad? Queremos dedicarle de parte de la sociedad de jóvenes Una alabanza También, ¿verdad? Quiero agradecer personalmente a nuestro pastor, ¿verdad? Que ha estado dirigiéndonos, ¿verdad? Como nuestro consejero Como quien dice a mi persona Durante este año, ¿verdad? Siendo la presidenta de los jóvenes Ha sido, ¿verdad? Esta persona que ha estado guiándome, ¿verdad? En momentos difíciles también Y ha estado, ¿verdad? Ahí firmemente para darme una palabra sabia De acuerdo, ¿verdad? Las decisiones que tengamos que tomar Y agradezco mucho eso, ¿verdad? Para nuestra sociedad de jóvenes Y quiero dedicarte a esta alabanza, ¿verdad? Porque creo, ¿verdad? Que es justa para especialmente nuestro pastor Que el Señor quiere dejarles saber a ustedes Que todavía Él no ha terminado con cada uno de ustedes Es tiempo de continuar A veces nos sentimos cansados Nos sentimos cargados Pero todavía falta mucho por hacer Amén Con nuestro hermano Wilfredo también Que estará haciendo cinematización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mi vida estaba escrita Desde antes Yo te había pensado Emprendí mi propio rumbo Esforzándome para alcanzar Mis sueños Y viniste conmigo Caminé Hasta encontrarme contigo Y al oír tu voz Despertaron mis sentidos Comprendí que tú eres más que la vida Que vivir sin ti de nada valdría Alombraste mi sendero Con tu luz Caballero de la cruz Y he corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto He subido alto He subido alto Y he tocado polvo Y en mi recorrido Allí te encontré Me abrazaste fuerte Yo abrazé tu fe Me ha llevado al cielo Y me ha mostrado que No has terminado conmigo Y todavía queda mucho por hacer Todavía hay tanto que aprender Y el que crea que ha llegado Falta más por recorrer Y he corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto He subido alto Y he tocado polvo Y en mi recorrido Allí te encontré Me abrazaste fuerte Y yo abrazé tu fe Me ha llevado al cielo Y me ha mostrado que No has terminado conmigo Y he corrido tanto y he corrido bien He visto de todo y no he querido ver He subido alto He subido alto Y he corrido tanto y he tocado Por el amor Y en mi recorrido Allí te encontré Me abrazaste fuerte Yo abrazé tu fe Me ha llevado al cielo Y me ha mostrado que Oh, oh, oh No has terminado conmigo Oh Señor, has terminado conmigo Aleluya, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga Gloria a Dios, Dios no ha terminado con nosotros Dios sigue siendo verdad Y hace en nosotros esa transformación hasta llegar hasta el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros Preciosa alabanza, y en estos momentos pues vamos a tener la sociedad de niños Con una participación, la hermana Glenda, Gloria a Jesús Pastor, eres un tesoro regalo de Dios Tus abrigas, mis quejas, mi llanto, mi desesperación Dios te dio un corazón sin igual No hay medida Tu amor es incondicional Te entrego esta rosa porque eres nuestro Pastor, en cada vereda de la vida tus huellas dejas sin desmayar Tú alientas aunque no tengas fuerzas Y siempre hay en ti una nueva canción Pastor, esta rosa simboliza tu fortaleza Pastor, muchas contesón, ahínco y ternura Tu amor siempre perdura aunque no te sea morto Tus palabras son como miel que retuman nuestro escuchar Esta rosa es símbolo de tu amor Pastor, tú clamas con piedad Sembrando en nosotros la verdad Esta rosa simboliza tu responsabilidad Pastor, yo clamo al Altísimo por tu vida y salud Y que Dios siempre déjame en ti Te entrego esta rosa, símbolo de tu virtud Eres un milagro, fuente de toda belleza En ti existe la nobleza, la inteligencia y poder Esta rosa simboliza tu nobleza Aquí hago mis pasos pequeños Y me arruyas con calor Te amo mi buen pastor Por siempre mi amor Esta rosa es símbolo de tu protección Para todos, esta rosa simboliza tu educación y fuerza en el Señor Pastores, esta rosa simboliza su entrega en la obra de Dios Esta rosa simboliza Esta rosa simboliza Esta rosa simboliza la fecha en la hermana de Dios Esta rosa simboliza la fecha en la hermana del corazón Qué lindo, ¿verdad? Dios bendiga a estos niños que con tanto amor y Dios bendiga a la hermana Glenda y con su equipo de trabajo que están haciendo, ¿verdad? una excelente labor en nuestra congregación en estos momentos continuamos alabados en el nombre del Señor con nuestra programación y representando a nuestros caballeros vamos a tener al hermano Elías Medina Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te bendiga iglesia Gloria en nombre de Dios le doy gracias al Señor porque le permite esta oportunidad y felicito a los pastores Gloria a Dios y quiero entonar esa alabanza que te titula tu gracia Gloria a Dios porque sabemos, aleluya, que muchas veces ellos tienen que clamar y decir solo tu gracia he pasado por el barrio de la muerte y al gritar tu voz vuelvo al gritar me he sentado a la sombra del olvido para tu luz radiante me acerco breve soy la justicia que mi cautividad quitó caerá y la vivienda no ha sido confiado no me lo ganaba pues mi pelo está basada en los comentarios y en el gritar y en el gritar ella ha hecho vencedor y a su tierra me sentó solo tu gracia me has sostenido solo tu gracia me has sostenido tu me haces yo comprender y no tengo que temer que mi fe es suficiente y venceré solo tu gracia me has sostenido solo tu gracia me has sostenido que en mi debilidad tu poder me hace la fuerte tu gracia es el poder que me sostiene no importa lo que digas no importa lo que hagas nada me detendrá solo tu gracia me has sostenido aleluya solo tu gracia me has sostenido que un enemigo que no tengo que temer que mi fe es suficiente y venceré solo tu gracia me has sostenido solo tu gracia me has sostenido que un enemigo que un enemigo que un enemigo podés se hace más fuerte que un enemigo 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 Solo tu gracia Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Bendito el nombre Jesús Solo tu gracia Solo tu gracia La sostenido Gloria a Dios Solo su gracia Solo la gracia Verdad cuando los momentos Difíciles en esa vida Pastoral cuando tal vez Las Noches oscuras Se hacen más oscuras Las lágrimas Corren por las mejillas Pero pastor solo La gracia, la misericordia Del amor de Dios Es quien sostiene Quien alza las manos En los momentos difíciles En los momentos en que el panorama Se pone oscuro En los momentos como que las puertas Se cierran En los momentos que como que no hay La situación es difícil Y no vemos solución Solo la gracia Solo la gracia Solo la gracia de nuestro maestro Solo la gracia de nuestro maestro Y el poder de Dios Y el poder de Dios Quien calma la tempestad El poder de Dios Quien calma Todo lo que se levanta En contra Alabados el nombre del Señor Y en estos momentos Si están ya listos Hay una proyección De parte del comité De comunicaciones Hay una proyección Dice Aquí hay un mensaje Dios te bendiga El favor de reconocer La familia pastoral En su día El copastor Rubén Reyes Y su esposa Que lo estarán echando de menos Ellos están Ella tiene un compromiso A la misionera Rebeca Castro Es la misionera Rebeca Castro Y la familia Felicitan A reverendo Heriberto Calero Pagán Su esposa De hermana Rebeca Díaz Y toda la familia En el día De la familia pastoral Muchas pero que muchas bendiciones A nombre de Rubén y su esposa De la familia pastoral Muchas felicidades Desde aquí Desde el kiosco Muchas bendiciones Y que Dios los prospere todos Y hasta Que Dios quiera 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 Felicidades Pastor En el día tuyo Te queremos mucho Lo amamos Felicidades Pastor Le amamos mucho En el amor del Señor Que siga hacia adelante Que Dios lo pide Y lo guarde en todo momento Señor te bendiga Te amamos Felicidades a la familia pastoral Felicidades a la familia pastoral Felicidades a la familia pastoral Amén Felicidades a la familia pastoral Lo queremos mucho Dios le bendiga Pastor De parte de la gente Lo queremos mucho Dios le bendiga Pastor Y familia Lo queremos mucho Dios Pastor Dios le bendiga Que Dios lo guarde siempre De parte de todos los mujeres Le deseamos mucha felicidad A nuestra familia pastoral Los queremos Que Dios le bendiga Que Dios quiera 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 Felicidades a la familia pastoral Los amamos Felicidades a la familia pastoral Dios le bendiga a todos Queremos felicitar A nuestra familia pastoral Y que Dios los siga Bendición Amén Dios le bendiga A la familia pastoral Les amamos Gracias por ser mis pastores Les amo Felicidades En la semana del pastor Y a nuestro pastor Y a su familia Que sigan hacia adelante Que Dios está con ustedes Bueno, cariño y familia Lo que bendiga En este día tan especial Que hemos sacado Para dedicarse a usted Porque se lo merece Dios le bendiga a usted Felicidades A su hermosa familia En este día tan especial Esperando Que la pasen muy bien Con nosotros Como hasta ahora Esta familia de Teva Los ama mucho Y queremos Que aquí se queden Dios le bendiga Quiero dar un cordial saludo De parte de la sociedad A la familia pastoral Le felicitamos Reconocemos su esfuerzo Y su entrega En la obra del Señor Y queremos agradecerle Y queremos agradecerle Todo lo que han hecho Por nosotros Le deseamos Ricas bendiciones En el nombre del Señor Y les amamos mucho Dios le bendiga Muchas felicidades a la familia pastoral Y muchas felicidades a la familia pastoral De parte de la familia pastoral Y un saludo especial A mi amigo pastoral Muchas felicidades a la familia pastoral Muchas felicidades a la familia pastoral Y un fuerte abrazo Reconoce bien Así que lo se ven Te quiero agradecerle Muchas felicidades a nuestra familia pastoral En este día De parte de la familia Todo es grande Muchas felicidades Que el Señor los bendiga a todos En esta mañana Felicidades en el día del pastor Y su familia Les amamos mucho De parte del departamento De comunicaciones Nuestros chicos Así que Adelante Felicidades Bendiciones pastor Estamos aquí Para dar una felicitación En este día Estamos muy agradecidos Por todo lo que ha hecho Con nosotros Y sabe que puede contar Con nosotros Para lo que sea Así que mil bendiciones Para su ministerio Y deseamos todo lo mejor Para ustedes Yo le bendiga mucho Gracias En este día Queremos saludar A la familia pastoral Y que bueno que Dios Te deja las piedras Le trajo hasta aquí Para pastorear Esta hermosa Que tanto le amamos Reciban Mucho cariño De mi parte Y recuerden Isabela no Yo le bendiga Saludo a la familia pastoral En este mes De noviembre Año 2015 Sabe que les amamos Mi esposa y yo Y mis hijos Dios les bendiga Se les quiere mucho Dios les bendiga La familia pastoral Estamos a su voz De siempre Cuente con nosotros Dios les bendiga La familia pastoral O sea yo me pregunto Tú esperas este año Lo mismo que el año anterior Las mismas cosas La misma poca vergüenza Deja la poca vergüenza Gracias a todos estos grupos Que participaron Que participaron en representación Que participaron en representación De cada sociedad Y de los distintos comités Que puedan Que participaron en representación Que participaron en representación Y de los últimos comités Que participaron en representación Entrego en representación Entrego mi vida Al pastorado Ciencia y sabiduría Pondré una nueva canción Dones y gracia especial Para que puedas ser leal A la misión que te encomienda Cuidarás con pasión mi rebaño Y velarás que no reciban ningún daño Sino protección, amor y consuelo Soy yo el que pago con denuedo Todo sacrificio realizado Sé, yo sé muy bien Que has llorado y has reído Vientos fuertes han tocado tu barca Pero en estos años Soy yo Jesús Quien te llevo de mi mano Y te protejo en mi arca Dios le bendiga Y en estos momentos Vamos a esperar aquí Que hermana Glenda Pase por aquí Con una participación especial A nombre de la junta local Se le bendiga iglesia Se le bendiga la familia pastoral Muchas felicidades en este día Que nos he parado para ustedes Fue un poquito difícil Pero lo logramos Hermano Calero es un pastor muy bueno Por lo tanto Él desea estar pendiente de todo Y entonces Él quería hasta Traerle a tu misionero Para el curso de hoy Yo no Calero Por el 29 no Pero lo logramos Gracias al Señor Voy a esperar Que pase por aquí La junta local de la iglesia Queremos excusar a la hermana Evelyn Ella está de vacaciones Ella está de vacaciones en los Estados Unidos Tres tesoreros Tres tesoreros Tenemos por aquí un obsequio para nuestro pastor El profesorero, la hermana Isaías, la hermana Nidia y su profesorera, traigo obtecas para hermanas Rebeca. Patol, felicidades, Dios le bendiga, le queremos un montón. De la iglesia, para la familia pastoral. A nuestra hermana Rebeca, que también la amamos con mucho cariño, de parte de la iglesia. Se les bendiga mucho, para hermanas Rebeca, de parte de la iglesia. Para Ismael, te quiero mucho, de parte de la iglesia. Hasta aquí esta parte, vamos a esperar que nuestro pastor pase por aquí. A su vez saluda la iglesia y presente al predicador de esta mañana. Gloria a Dios. Yo le bendiga, amados. Dios, que le bendiga más. La mi voz no está como antes, pero en este día queremos darle gracias a todos ustedes por esta bendición que le traen a la familia pastoral. Y queremos decirle esto una poca vergüenza, ¿verdad que sí? Pastor, le amamos con mucho cariño a la iglesia, a la junta de oficiales, a toda la iglesia. Yo le voy a pedir que se pongan de pie y le den un fuerte aplauso a la familia pastoral. Fuerte, fuerte el aplauso. Sepa que esta iglesia, le ama y le quiere con todo el corazón. Que tengan aquí, el lugar donde Dios los ha puesto. Gracias Pastor Vicente, gracias iglesia. Dios, ha sido, ha sido bueno. A nombre de mi esposa, de mis hijos, de Amy que está con nosotros. Muchas gracias por este detalle. Lo cierto es que no lo esperaban. Honestamente, delante del Señor, veníamos hoy para un culto especial del Día de la Familia. Y aun cuando yo sé que en el calendario anual está el Día de la Familia Pastoral, esto no es el norte nuestro primordial en esta casa, sino poder ser de bendición y trabajar con lo que es esta viña. Yo disfruté el Día de los Copastores como si hubiera sido el nuestro de manera especial, porque ellos se lo merecen. Hoy nos sentimos tan honrados, dentro de un momentito, presentar al obispo de esta región, junto a Soma de Esposa Raquel, que para nosotros, con mucho respeto, conocemos la posición que ocupa, pero es nuestro amigo personal. Considero a Manuel un amigo. Ya dentro de un momento presentaré por qué Manuel es un amigo. Gracias a mis hijos que están por ahí, mi hijo mayor, Walter, Marilyn, Tamara y su respectivo esposo, que son nuestros yernos. A Laura, que es la hermana de mi esposa muy querida, una oveja que pastoreamos. Y al nieto, amén. Qué bueno tenerles aquí. Yo quisiera que Rebeca le saludara, ¿verdad? Un momentito. Manuel nos va a escuchar un minutito rapidito, ¿verdad? Pues le entregamos. Dios les bendiga, amados. ¿Están contentos? Eso está flojo, eso está flojo. ¡Aleluya! ¡Oh! Adora, adora a Dios del cielo. Hay gozo en la casa del Señor. ¡Aleluya! Agradezco a Dios, amados. Hoy le agradecí a Dios más que nunca. Porque acá entre nosotros. Usted no sabe lo difícil que se me ha hecho retener este hombre en Isabel hasta hoy por la mañana. Usted no lo sabe. Pero gracias a Dios que Dios es bueno y envió lluvia para Isabel anoche y llega. Así no podemos ir para un mercado. ¡Dios es bueno! Gracias, iglesia de Texas, por mantener este secreto. ¡Gloria al Señor! Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a los líderes. Alabado el nombre de Jesús. A esta hermosa sociedad de niños. A todos en general. Porque ustedes son los que nos mantienen a nosotros conectados con el Dios del cielo. Y Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Porque yo estoy llorando aquí por eso. Por lo que usted y yo no lo podemos hacer, Dios lo hace. Así que Dios les bendiga. Les amo en gran manera. Reciban un abrazo de mi parte. Gloria al nombre del Señor. Y recuerde que va Rebeca para aquí, para largo. ¡Póngase a los patines porque vamos a coger en grande! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que Dios les bendiga! Amy también quiere decirle unas palabras. Adelante. ¡Van a ahí! Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a decirle unas palabras. Muchas gracias. Estamos bien agradecidos de parte de mis hermanos que están aquí conmigo. Muchas gracias. Muchas veces esto no hace falta porque el cariño que nosotros recibimos sentaditos en la butaca es un amor inmenso. Desde el primer día hasta el día de hoy, siempre hemos recibido la misma sonrisa, los mismos abrazos. Quiero darles las gracias por ser muchas veces estos abuelos que no tengo conmigo acá. Por ser eso hermanos, por el cariño inmenso. Gracias, gracias por consentirnos también, darnos nuestros gustitos. Como ya saben, muchas gracias. Les amamos y les damos gracias por esto, por las muestras de cariño inmensas que recibimos cada día. Muchas gracias. Gracias a mis amigos, los pescadores. Esperamos que el 2016 sea mejor. Pero le decimos al Señor, Dios ha sido bueno. 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 en esta tarde. Es para mí un privilegio hermoso el que Dios me concede de poder estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial. Adoro a Dios y bendigo el nombre del Señor por su don inefable, por su gracia y por su presencia en nuestras vidas. En la tarde de hoy quiero felicitar de manera especial a nuestro compañero y amigo, como él dijera, compañero Edilberto Calero, su esposa, nuestra hermana Rebeca, a Amy y a sus otros tres hijos que la acompañan también en la tarde de hoy. Calero y este servidor, cuando él quedó electo secretario de la región de Puerto Rico, yo quedé electo tesorero de la región de Puerto Rico. Y allí comenzamos juntos las labores en la oficina regional. Amén, aunque él estuvo más que un año porque luego subió a vicepresidente. Yo permanecí mis seis años como tesorero. Y a través de ese tiempo hemos visto en Calero ese amigo. Antes de cuando comencé la presidencia, él fue el primer vicepresidente, estuvo a mi lado ayudándome ¿verdad? Fue de una ayuda extraordinaria la que Dios puso a mi lado a través de su persona. Y le agradezco mucho a Calero por esa labor que hizo a nuestro lado para ayudarnos en esta encomienda. Le felicitamos de todo corazón de parte del Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. Amén. Amén y me gozo en poder adorar junto a ustedes. Me acompaña mi querida esposa Raquel. Raquel, ponte en pie. Saluda a los hermanos. Hoy estoy aquí porque Rebeca me llamó hace un tiempo atrás. Y como no me había devuelto la llamada, anoche tenía la encrucijada. Estará la actividad en pie o será otra fecha porque no me volvió a llamar. Y yo estaba un poco inquieto ¿verdad? Y anoche le mandé un mensaje y Raquel me dijo llámala. Yo le dije yo creo que la actividad es sorpresa y si la llamo Calero se va a dar cuenta. Voy a mandarle un mensaje con tal de que Calero no lo vea pero no me quedaba otra alternativa. Y le envié un mensaje de texto y ahí como a la hora y media Rebeca me contestó. Y por eso estamos aquí en la mañana de hoy. Y damos gloria a Dios porque es el día que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Yo les invito a estar en pie en este momento. Aleluya. Y buscamos la palabra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 versículos 20 al 26. Saludo a la junta local de esta iglesia. A todo el liderato de esta congregación. Una iglesia hermosa con quien he compartido en muchas ocasiones en mis años pastorales. ¿Verdad? Conozco a muchos hermanos aquí y no quiero mencionar nombres para no pecar dejando de mencionar alguno. Pero para todos y cada uno de ustedes mis expresiones de saludo y cariño en el día de hoy. San Juan capítulo 12 versículos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve sígame y donde yo esté allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve mi padre le honrará. Aleluya. Si alguno me sirve mi padre le honrará. Estaremos ministrando en esta tarde bajo el tema. La obediencia al llamado de Dios produce buenos resultados. Levanta tus manos en alto conmigo. Padre te adoramos. Aleluya. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Ay Señor que bueno que tú estás aquí. Padre amado que aunque hay en esta mañana en este día una programación reconociendo el trabajo de la familia pastoral. Pero dejando a un lado todo ello. Aquí hay una iglesia que en esta mañana ha venido a adorarte. Ha venido a exaltar tu nombre. Ha venido esperando que tú ministres a sus vidas. Como lo has venido haciendo desde el comienzo del culto. Porque en primer lugar nuestro culto es para ti. Para que tú recibas la gloria y la honra. Y en este momento nos postramos ante su presencia. Señor amado. Padre amado para exponer su palabra. Que has puesto en mi corazón. Yo te pido que la misma sea de bendición, aliento, motivación. Padre amado para seguir adelante en el trabajo que tú has puesto sobre nuestros hombros. A ti adoramos y bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar así. La obediencia al llamado de Dios produce buenos resultados. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces a los hijos obedecer a sus padres? Cuánto nos cuesta muchas veces obedecer a las instrucciones que se nos da en el lugar de trabajo. Porque hacer lo que otro nos pide que hagamos. Como que nos cuesta trabajo. Porque el obedecer es el resultado de una actitud de servicio y dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que otro me pide que yo haga. Un ejemplo de ello es la historia de Jonás. A Jonás le costaba trabajo obedecer. Porque tenía miedo a los ninivitas. Y también sabía que Dios podía cambiar de opinión y perdonar al pueblo. Y él como profeta habría de quedar mal. Pero tenemos el ejemplo de otro hombre en la escritura. Llamado Abraham. Que en un momento determinado de su vida. Recibió el llamado de Dios para que dejara su tierra. Dejara todo lo que tenía su parentela. Dejara a un lado sus amistades con tal de obedecer a Dios. Tal vez Abraham no vio todos los beneficios que implicaba en su vida. La obediencia al llamado de Dios. Pero la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Y su descendencia disfrutó de los beneficios. ¿De qué? De la obediencia que tuvo su padre en un momento determinado de la historia. Ay mi alma adora a Dios. Que bueno es saber que el obedecer al llamado de Dios. Produce en nuestra vida buenos resultados. Y aunque en ese momento inicial no lo veamos. Aleluya. Tal vez no lo entendamos en ese momento. Pero más adelante cuando pasen las dos días. La semana, los años. Nos podamos parar y mirar hacia atrás. Y entonces decir verdaderamente valió la pena. En obedecer lo que Dios tenía para mi vida. El obedecer produce buenos resultados. No sabemos de cuántos males Dios puede librar a nuestra generación futura. Una obediencia de parte nuestra como hijos de Dios. ¿De cuántos males podemos nosotros decir que Dios está librando? Amén. A nuestra generación que viene tras nosotros. Tal vez Abraham no vio los beneficios de inmediato. Pero le creyó a Dios por fe. Aleluya al Señor. Le creyó a Dios por fe. Y obedeció lo que Dios tenía para él. Ay, mi alma adora a Dios. Otro ejemplo. La historia de Moisés. Moisés entendió los resultados o beneficios de la obediencia. Uno de los beneficios era que la presencia de Dios iba a estar con él. La presencia de Dios. Dios le dijo que lo iba a guiar de día y de noche. Y Moisés entendía que más importante que cualquier otra cosa. Era que la presencia de Dios estuviera con su vida. Aleluya. Oiga, la presencia de Dios es más importante en nuestra vida día tras día. La presencia de Dios es más importante que los trofeos. La presencia de Dios es más importante. Ay, mi alma adora a Dios. Que las posesiones que podamos tener. La presencia de Dios es más importante. Aleluya. Que las tierras que podamos conquistar aquí en la tierra. Ay, mi alma adora a Dios. Y por eso Moisés en un momento dado de la historia. Moisés dijo, si tu presencia no va a estar conmigo, no me va a acompañar, no me saques de aquí. Ay, mi alma adora a Dios. Levanta esas manos y adora al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Calero. Cuando Dios nos llamó al ministerio. Entendimos que en un momento determinado nuestra vida realmente iba a cambiar. Pero que bueno que el que nos llamó capacita nuestras vidas. Nos ubica en el lugar donde Dios quiere. Y cuando entonces nosotros entendemos que como humanos que somos. Tenemos unas limitaciones en nuestra vida. Que no pueden ser llenadas por nuestros propios conocimientos. Si no que solamente tenemos que acudir delante de la presencia del Señor. Y hacer como decía el cántico que en sonó el presidente de los caballeros. Ay, mi alma adora a Dios. Aleluya. Solo tu gracia nos ha sostenido. Solo la gracia de Dios en la que nos mantiene en pie de lucha. Aleluya. Ay, mi alma adora a Dios. Pero es importante saber que Dios nos da las herramientas necesarias para ejercer el ministerio que Él pone en nuestras manos. Pero es muy importante que de parte nuestra, como hijos de Dios, hagamos lo nuestro. Lo nuestro tiene que ser la obediencia a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El músico necesita aprender de música. El evangelista necesita unas herramientas para poder tener un mensaje que atraiga al público. Aleluya. El maestro tiene que conocer la Biblia para transmitir, amén, la palabra de Dios. Utilizar los métodos de enseñanza para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea el más efectivo. El ujiel que se para en las puertas del templo. Aleluya. Debe tener la paciencia y la habilidad para poder recibir la gente y guiarlos y ubicarlos en el lugar donde mejor puedan escuchar la palabra. Pero el pastor necesita estar capacitado en tantas áreas de nuestra vida. Aleluya. Que el pastor es evangelista. A veces somos misioneros. Hacemos el papel de consejero. El papel de maestro. Aleluya. A veces un poco de cantante como lo hizo hoy aquí Calero. A veces tocando el cuiro como lo hizo hoy aquí. Ay, santo de Dios. Aleluya. Yo me imagino que ustedes no sabían esas facetas de Calero. ¿Verdad que no? Aleluya. Hoy fue que la descubrieron. Ay. Pero sobre todo, por más que hagamos la labor principal de un pastor, es predicar palabra de Dios que llegue a los corazones de los hombres. Ay, mi alma adora a Dios. Palabra del cielo. Levanta las manos y adora a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Decía ahorita nuestra hermana que la vida en el pastorado no es sencilla. Es correcto. No es fácil. Es un tanso complicado. Yo me atrevo a decir que hoy día, en pleno siglo XXI, se hace mucho más difícil. La pastoral de hoy, estamos enfrentándonos a unos momentos de grandes rezos en nuestra vida diaria. Ustedes han visto las noticias de los últimos días. Amén. Los últimos meses. Aleluya. Pero a nosotros nos ha tocado hoy una responsabilidad. Y yo digo más que una responsabilidad, lo consideramos un honor el que Dios haya puesto sobre hombres y mujeres este ministerio de ser pastores de alma. Es un privilegio, aleluya, que Dios ponga en nuestros hombros la responsabilidad de cuidar las ovejas, de cuidar, aleluya, la creación de Dios, mi alma adora a Dios. De cuidar y atraer a aquellos que no han conocido al Señor, atraerlo al redil del Evangelio de Jesucristo. Pero hay muchos que huyen de esta responsabilidad. Muchos le huyen al ministerio y cogen otro rumbo de sus vidas. Con cuantas personas yo me he encontrado que me han dicho, Pastor, Dios trató conmigo. Pero nunca quise hacer caso al llamado de Dios para mi vida. Pero Dios hoy sigue llamando hombres y mujeres que le digan al Señor como Calero le dijo un día, como este servidor le dijo un día al Señor. Heme aquí, aleluya. Dios llama todavía para el ministerio. ¿Cuántos creen que Dios llama? Aleluya al Señor. Yo creo que todavía Dios sigue llamando. Y aunque tengamos que tomar muchas decisiones en nuestra vida, pero recuerda, no importa los sacrificios que conlleve esa decisión de responder al llamado de Dios para nosotros. Que no se nos olvide que el seguir a Jesús sigue produciendo buenos resultados. Son muchas malas bendiciones que recibimos de Dios. Son malos beneficios que recibimos de Él cuando le obedecemos. Aleluya. Que no prestar atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pablo obedeció a la voz de Dios. Pablo, cuando estuvo preso, no le importaba porque él entendía que aquí somos peregrinos y extranjeros. Que donde debemos poner nuestra mirada es en el cielo. Pablo entendía que era un honor servir a aquel quien había dado su vida por él. Y le decía a los filipenses, mantengan su mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ay, mi alma adora a Dios. Es decir, los invitaba a concentrarse primero en el premio que les esperaba. Y es el cielo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y con razón el mismo Jesús nos enseña. Aleluya. En el Evangelio San Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. La presencia de Dios en nuestra vida es nuestra garantía. Yo creo que Dios honra, que Dios nos honra tanto en la tierra como en el cielo. Porque es un honor tener un ministerio. No sé cómo se sientan los adoradores de la música aquí en esta casa que tan lindo lo hacen. Que cuando pueden predicar hablan del amor de Dios con autoridad a través del cántico. Que donde van sirven a Dios con lo que Dios les ha puesto en sus manos hacer con el ministerio que Dios ha depositado en ustedes. Tal vez algún hermano dirá, Pastor, yo no soy predicador, no soy evangelista, no soy misionero. Tampoco sé cantar, tampoco puedo dar clases. Pero puedes tener el ministerio de invitar a vivos a la iglesia. Ese ministerio es importante porque Dios sigue buscando hombres y mujeres para salvarlos. Aleluya. Y tú estás trabajando como parte del equipo con Dios. Definitivamente Dios está contigo y te capacita. Y recuerda, iglesia desea, que todos ustedes son un equipo que trabajan para que el reino de Dios siga creciendo en este lugar. Alabado Dios. Confiésalo. Y digamos todos hoy, somos un equipo. Vamos a decirlo. Somos un equipo. Aleluya. En el equipo hay diferentes personas. Unos en un momento dado están a la ofensiva, otros a la defensiva. Pero todos somos parte del equipo. ¿Sabes que el pasaje que dimos lectura hoy? Y nos relata que era el tiempo de la Pascua. Todos conocemos lo que era la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo judío. Donde el pueblo judío celebraba la liberación de Egipto. Todos allí escucharon que Jesús había llegado y salieron a la calle a recibirlo. Querían escucharle. Querían ver a Jesús. Querían que Dios hiciera algún milagro a través de Cristo. Me imagino la calle abarrotada de tanta gente de diferentes lugares. Me imagino que allí puede haber estado Lázaro. A lo mejor estaba alguno de los hombres que él había libertado de los demonios. Alguno de los cojos que había sanado. Aleluya. El de la mano seca. Es decir, no sabemos cuántas personas habían allí. Pero lo importante es que las noticias de Jesús se habían regado por todas las Judeas, Samaria, Galilea, Jerusalén. Y hasta los griegos conocían de Jesús. Era porque era una gran fiesta. Pero ese día, una fecha importante para Jesús. ¿Por qué? Porque dice que daba comienzo a su última semana. Había mucha gente trabajando para que la fiesta de la Pascua fuera lucida. Muchos tenían fe en Jesús que sería el Salvador y Libertador. Así que podían pensar que sería una oportunidad de trabajar a su lado para ver qué posición le daría cuando fuera el Rey. Le aclamaban al Rey. Pero Dios sabe a aquellos que trabajan en su obra de corazón, que no lo hacen por ganancias terrenales, sino que lo hacen por amor a su obra. Porque entienden que Dios los llamó. ¿Qué hacía la gente? Gritaba, oh, sállanos. Sálvanos. El pueblo esperaba un Salvador que los libertara del gobierno opresor. Amén. Salvarlos de tantas leyes, de los impuestos que imperaban. Sentió el Rey. Pero lejos estaban ellos de saber cuál era el reino que Dios quería establecer a través de su Hijo Jesús. Todo parecía como se había pintado 400 años atrás. El profeta Zacarías había profetizado este suceso. Los discípulos, los amigos de los discípulos estaban proclamando un Rey. Y creo que hasta los enemigos de Jesús, porque creían que pronto lo eliminarían, todos estaban alegres. Pero en medio de la multitud llegaron unos griegos. Es decir, unos gentiles que no eran judíos, pero estaban interesados en conocer a Jesús. Algunos comentaristas dicen que estos griegos no encontraron en sus ídolos respuestas a sus problemas. Por lo que querían saber si Jesús los podía atender. Querían saber que Jesús les podía ofrecer. Me imagino que ya se habían cansado de escuchar las ideas de los sabios, de los griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos griegos se acercaron a uno de los discípulos y le pidieron que lo acercaran a Jesús. Aleluya. Sabes, aquellos hombres llegaron donde uno que podía ayudarlos. Hay muchas razones hoy por las cuales la gente busca Dios. Algunos los buscan de corazón sincero, porque saben que en su interior hay una necesidad profunda que no puede ser llenada por nada más, sino por la sangre de Jesucristo que penetra en el corazón del hombre y cambia y restaura. Y ese es el Jesús que quiere hacerse real en la vida de los amigos que también están aquí en la mañana de hoy. Alabado Dios. Otros lo buscan para ver qué beneficios yo puedo tener del maestro. Otros se allegan al Señor. Otros, como me dijo Javier Joco, un joven la semana pasada, estaba en una iglesia. Yo subí aquí, cuando llegué, yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, en aquel momento yo vine por el Tango y los Pesos. Había ido por el Tango y los Pesos, buscando qué podía derivar. Y eso se utilizaba mucho antes, cuando llegaba a un joven a la iglesia, que no era convertido, iba a detrás de una muchacha de la iglesia para enamorarlos. Y los hermanos de la iglesia decían, ¿no? El Tango vino por el Tango. Pero aquí yo sé que hay gente que vino a buscar a Dios. Aquí hay una iglesia que en la mañana de hoy reconoce la grandeza y el poder de Dios. Levanta las manos y adora su nombre. Aleluya al Señor. Jesús estaba observando y todavía observa a todos y mira a aquellos que con corazón sincero le siguen y en verdad le aman. Aleluya. Aquellos que trabajamos para su reino. Aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad como dice la palabra. Ay, mi alma adora a Dios. Porque Él está interesado en salvar a toda la humanidad. Y todavía Él está llamando dentro de la multitud que le sigue. Aleluya. Todavía Jesús está llamando en medio de una multitud que necesita ser impactada por el poder del Espíritu Santo. Y todavía sigue buscando hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que estén dispuestos a renunciar a su Dios. Que estemos dispuestos a renunciar al placer del mundo y servirle en espíritu y en verdad. Porque adoramos y servimos a Dios. Dios, en esta semana pasada, su esposa Raquel le dice que su hija, nuestra hija, nuestra hija, nuestra hija, nuestra hija, nuestra hija, nuestra hija de Israel y nuestra hija, la hija de El Aerith oro. Entonces, ¿quién la resumió? le habían pedido que escribiera tres oraciones, con lo que le gustaba hacer a él. Cuando la mamá va a ver lo que escribió, ¿sabes lo que escribió? En la primera oración, escribió algo que a aquellos amigos llevó de tanto gozo antes, porque alguien escribió, me gusta adorar a Jesús, me gusta adorar a Jesús. En segundo, me gusta que mis padres me amen, algo normal a un niño. Y en tercer lugar, me gusta hacer deporte. Después de ellos nos pusimos a analizar el orden de las prioridades del niño. Estoy seguro que allí en la escuela nadie le dijo lo que tiene que escribir, porque su papi y mami no estaban allí al lado. Estaba su abuela y su abuelo, que estamos ahí pendientes a ellos, instruyéndolos en el camino del Señor, porque ya nosotros terminamos nuestra jornada con nuestros hijos, pero tenemos ocho nietos que tenemos que seguir encaminando. ¿Viste eso, galero? Te voy a dar clase de abuelo, ¿sabes bien? Y en primer lugar, entendió que lo más importante era que las cosas de arriba. Levanta las manos y adora a Dios, mi alma adora a Dios. Padres, en esta mañana, ay santo de Dios, no pierdas de vista que tus hijos necesitan una experiencia con Dios. Ser el instrumento de Dios para marcarlo. Ay, mi alma adora a Dios. Aleluya, mi Señor. Lo primero, me gusta amar a Dios, adorar a Jesús. Luego, los padres, mis papás me han, que me está perfecto. Que se hace el lugar a un niño, que a niño no le gusta jugar. Eso ha sido algo raro, que me hiciste en la tercera. ¿Te gusta estar en la tercera? ¿Te perdieron, verdad que sí? ¿Habló como un niño? Nuestro corazón se llenó de emoción. Porque cuando en mi Puerto Rico hoy se levanta tanta política, y se quieren violentar los valores del reino de Dios, y se quieren seguir trayendo el tema de perspectiva de género. Aleluya. Que todavía la generación que vamos levantando para Cristo siga diciendo, me gusta adorar a Jesús. No hemos perdido el tiempo, iglesia. Levanta las manos y adora. No hemos perdido el tiempo. Adora, 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 adora al que vive. Aleluya. Jesús está buscando adoradores que le sirvan y le honren. Que nos pongamos en la brecha. Que pongamos en primer lugar a Cristo. Que todos debemos imitarlo. Que Él es nuestra fuente de sabiduría. Oh, gloria a Dios por Él. Pues en aquellos griegos que se unieron a la multitud que lo proclamaba, llegaron con el interés de conocer a Jesús. Y fueron donde Felipe. Algunos dicen que Felipe tenía facciones de griegos. Otros dicen que tal vez lo escucharon hablar griego. Yo no sé. No se puede. Son inferencias, interpretaciones que uno hace. Estamos claros. O a lo mejor alguien se lo dijo. Pero aquellos hombres querían dejar su religión politeísta. Querían dejar de servir a sus dioses. Estaban cansados de la filosofía pagana de conocimiento y de intelecto humano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero querían seguir a Jesús. Aleluya. Qué bueno que todavía hay hombres y mujeres que queremos seguir a Jesús en medio del país en que vivimos. Ay, mi alma adora a Dios. No te confundas, iglesia. Es tiempo de seguir diciendo yo quiero seguir a Cristo. No importa lo que pase. Mi fe está fundamentada en el autor y salvación de mi vida. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que un joven rico quería seguir a Jesús? Quería obtener la salvación. Pero no estaba dispuesto a obedecer. No estaba dispuesto a qué? A poner a Jesús en primer lugar. Lo más importante para él que era. La riqueza lo viene material. Y perdió de vista que lo más importante era que la vida eterna. Lo más importante. Volviendo al pasaje de la entrada triunfal de Jesús. Jesús le respondió ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo digo en la mañana de hoy de ese fruto tú y yo somos parte porque Él murió para darnos vida. Jesús murió para que tú y yo tengamos vida en el día de hoy. Aleluya. Oh gloria a Dios por eso yo le adoro en la mañana de hoy y exalto su nombre porque Él murió para que tú y yo tengamos vida y no cualquier vida sino que la palabra dice vida eterna en Cristo. ay mi alma adora al Señor. Sorprendentemente Jesús le dijo a la gente que estaba de fiesta que había que morir porque la vida plena comienza con la muerte y solo a través de la muerte se haría realidad el fruto. Primero está hablando de lo que le iba a ocurrir a Él mismo pero también lo aplica a sus seguidores. Jesús era conocedor de la historia incluso de la historia de los griegos de Platón, Aristóteles y otros conocían su filosofía estoy seguro que conocían de las aportaciones que hicieron los griegos. Aleluya. En la escuela donde Jesús fue educado porque todo judío varón era educado recuerde que Jesús fue al templo y debatía con los maestros de la ley por lo tanto Él conocía las creencias de aquellos tiempos y de la historia. Aleluya. Hoy decimos hemos de morir sirviendo a Dios pero el beneficio de morir sirviendo a Dios es diferente porque resucitamos en vida eterna. Si morimos en deshonra como iba a morir Cristo como Él se negó a sí mismo y prefirió ir a la cruz en vez de buscar la gloria de los hombres. Levanta las manos y adórale. Aleluya. Cuando trae el tema de que se siembra en deshonra se resucita con cloros Cristo fue crucificado muerte de cruz en esa época era la deshonra más grande pero resucitó allí estaban los ángeles testificando de su gloria se siembra en debilidad pero se resucita con poder se siembra cuerpo natural pero se resucita cuerpo espiritual de igual manera como el que murió llevaba nuestras debilidades allí llevó nuestros pecados aleluya pero resucitó con poder y tú y yo hoy tenemos esa esperanza en nuestra vida de creyente hermano hermana no importa lo que pase en tu vida aquí en la tierra más vale estar en la presencia de Dios un día y vivir eternamente con Él que quedarnos aquí en la tierra padeciendo lo que vendrá sobre la faz de la tierra pero iglesia levanta tu voz de gloria levanta tu voz de victoria en la mañana de hoy ay mi alma adora y somos del Señor aleluya aleluya Paul David Trito hijo de Cielo debes comprometerte a obedecer a Dios no como un pago por tu pecado sino como una celebración del pago que ya se hizo oyeron bien comprometerte a obedecer a Dios no como un pago por tu pecado no sino como una celebración del pago que ya se hizo porque lo hizo Cristo en la cruz del Calvario Él hizo lo que Él tenía que hacer tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde obedecer al llamado de Dios para nuestras vidas lo primero es aceptar a Cristo como Salvador lo otro Dios nos va preparando y nos va llevando donde Él quiera llevarnos pero quiero decirte en la tarde de hoy que todavía la palabra de Dios sigue siendo real y el obedecer a Dios siempre produce buenos resultados en nuestra vida levanta las manos y adórale ay santo si lo amo debo servirle debo seguir sus pisadas debo saber que la palabra dice que el Padre nos honrará y compartiremos con Él su vida la honra la distinción la grandeza saben cuando se obtienen se obtienen a través del servicio ahí es que realmente sabemos quiénes somos pon una gente a servir y ahí tú sabrás quién realmente es hay un dicho muy bueno que dice que el que sirve sirve y el que no sirve no sirve a veces como que suena un poquito pesado y fuerte pero es una gran realidad Dios nos invita a servir los pastores estamos llamados a servir porque somos imitadores de Cristo y Jesucristo sirvió a los demás y cuando servimos a los demás por amor a Jesús estamos en el camino hacia la verdadera grandeza ay santo escuche eso cuando servimos a los demás por amor a Jesús estamos en el camino hacia la verdadera grandeza hay muchos cristianos que han dejado a un lado sus títulos sus diplomas con maestría doctorado profesiones nucleativas por seguir a Dios tal vez para algunas personas eso sonaría como algo de locura o algo ilógico pero es así eso es aceptar y escoger la voluntad de Dios para nuestra vida y no la nuestra eso es servicio Dios honrará ese servicio lo que tú hagas para Dios Él lo va a honrar no quedará en el vacío no quedará en el olvido ay mi alma adora Dios porque Dios sigue tratando con hombres y mujeres que estemos dispuestos a decirle al Señor aquí estoy yo si yo no quiero Dios va a llamar a otro ay mi alma adora Dios estamos claros si yo no quiero no acepto el reto de Dios quien se lo está perdiendo al fin de cuentas somos quienes nosotros no te pierdas ese gran privilegio y esa gran bendición que es ser parte de lo que Dios tiene para tu vida y ahí es cuando entonces Jesús viene y le dice a ellos si alguno me sirve sigan sigan me está diciendo a los griegos quieren servirme me tienen que seguir sigan mis pisadas sigan mi evangelio trazado para todo el mundo y entonces dice y donde yo esté también estará mi servidor y si alguno me sirve mi padre le honrará y ahí yo veo el tema que quiero compartir que estamos compartiendo con ustedes hoy la obediencia al llamado de Dios siempre produce buenos resultados Dios te va a honrar en tu vida ay mi alma adora Dios lo crees conmigo iglesia en la tarde de hoy levanta tu mano si lo crees conmigo en la obediencia al llamado de Dios produce siempre muy buenos resultados tengo que decirles a ustedes en la mañana Dios que en algún momento dado de vida tuve que pensar que muy significaba para mi muchos pensaron que era por tanto difícil primera decisión supe que dejar mis farmacias a un lado de mi farmacias a mis farmacias más de 30 años y cuando te denme estos tesoros los compañeros que me hacen caro que me dijeron a ver lo saben bueno es aquí lo que conviene tienes que dejar tu farmacias que la va a entender en la calle de la gloria de los viviendos y hoy día por eso yo factoriaba a Manuel Aperos pero Manuel Aperos el día le va a ser la gracia y yo lo bendijo de una manera tremenda y yo lo bendijo y damos gloria a Dios por lo que Dios dice en aquel lugar la gloria a la obra es para el Señor estamos claros a la ley pero tengo que decir en aquel momento estoy atento de decir no acepto porque yo siempre soy de los que pregunto que las cosas de Dios las cosas de Dios aquí no empezamos la puerta usted deje que Dios abra la puerta y si Dios abre la puerta tú entras por la puerta que Dios abre para tu vida levanta las manos y adora al Señor yo creo que todavía Dios abre puertas de bendición para ti declaralo en esta mañana Dios abre puertas de bendición para mi ay mi alma adora a Dios tengo que decir en ese momento bajo esa encruzada doy la voz de Dios habló a mi espíritu mi siervo ocúpate de mis negocios si yo me voy a cargar a mi espíritu doy la voz a mi espíritu y le dije a Raquel a Raquel el Señor me habló y me dio lo que paro de nivel de la población de la población eso significaba para mí yo soy farmacéutico a mis farmacenteras que me necesitaba los farmacéuticos me necesitaba los farmacéuticos para que se vean todos los farmacéuticos para darles a la biología levanta las manos y adora dale gloria a Dios en la mañana yo no sé si Dios está tratando contigo hermano pero yo quiero decirte que todavía Dios sigue llamando hombres y mujeres para este ministerio que tenemos que dejar cosas seguro que sí que tenemos que dejar a un lado muchos gustos nuestras preferencias que tenemos a veces que dejar a un lado nuestras comodidades con tal de obedecer a Dios mejor es obedecer a Dios que a los hombres ay mi alma adora al Señor pasaron los años pasaron los años pasaron los años eso hace ya nueve años los amigos los amigos me producen me producen una motocción de la sala se cae dos años yo estaba allí todo el día yo le digo yo la siento por control que no que se vieron por control de vosotros yo he creído que el Dios yo sirvo, que prometió que iba a ser real y no estoy hablando de lo material lo que quiero que te presten lo que quiero que te entiendas en la mañana de hoy no hay tanta competencia que pueda ver la palabra que está corrida no ha sido a nadie entonces yo debo entender que si Dios prometió que iba a ser conmigo que nos ha prosperado que nos ha bendecido las ventas hoy en medio de la crisis que hay y cada año Dios nos ha ido bendiciendo dale la gloria a Dios en la mañana de hoy porque Dios es Dios fiel Dios es fiel declaralo iglesia Dios es fiel aleluya y Dios ha prometido estar contigo obedece al llamado de Dios para tu vida y Dios sabrá y Dios sabrá que hará con lo tuyo y termino diciéndole que yo cariño sabe muy feliz que hubiese estado ahora pastoreando la iglesia de Dios donde me instalaron y duré siete meses a los siete meses tuve que entrar porque Dios tenía para mí esta posición que no la busque pero en la mente de Dios está Dios sabe lo que tiene para ti en el día de mañana ay mi alma adora Dios levanta esas manos y adórale Dios sabe lo que tiene para ti en el día de mañana cree que Dios está que Dios es fiel que no fallará aleluya que Dios ha hecho responder al llamado de Dios y le digo a Calero hoy Calero yo sé que tú muy bien has respondido al llamado de Dios y Dios te ha honrado ha honrado tu ministerio tienes a tu familia a tu lado tienes una iglesia hermosa y maravillosa que cualquier pastor quisiera pastorear pero este privilegio Dios te lo dio a ti hoy disfrútalo aleluya al Señor goza de la bendición que Dios te ha dado ay mi alma adora Dios aleluya sube la alabanza sube la alabanza al cielo oh gloria a Cristo aleluya oh bendito Dios aleluya iglesia que hace que hay que hacer servir a tu alguno me sirve dijo Jesús sígame aleluya sirve a Dios con alegría sirve a Dios con gozo donde Dios te ponga a trabajar para su obra hazlo con amor para que Dios se agrade adora 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 su nombre dile Dios aquí estoy yo hoy aleluya Dios sigue llamando hombres y mujeres al ministerio todavía Dios sigue llamando hombres y mujeres que estemos dispuestos a decirle en mi aquí Señor cuenta conmigo lo que no sé tú lo completa Dios porque lo importante aquí es que no importa lo que hagamos el grande envió la gloria y la honra son para él los pastores somos instrumentos de Dios que hoy estamos y mañana no estamos pero la obra de Dios sigue hacia adelante porque fue comprada a precio de sangre por el mismo Jesús en la cruz del Calvario aleluya si alguno me sirve dijo Jesús sígame y si alguno me sirve mi padre me honrará Jesús dijo y en el activo de esta mente dijo Dios yo honro a los que me honran honra a Dios con tu vida que Dios se encargará de honrar lo que Él ponga en tus manos a ser Calero sigue honrando el nombre de Dios sigue poniendo el nombre de Dios en alto lo importante es que cada uno de nosotros cuando hayamos terminado nuestra jornada que Dios nos haya hallado fiel que cada uno sea hallado fiel donde Dios nos ha ubicado para que siempre la gloria y la honra sean para Él y nosotros simplemente seamos instrumentos de Él usados para gloria y honra de su nombre si alguno me sirve mi padre me honrará la obediencia al llamado de Dios siempre produce buenos resultados levanta esas manos y adórale la obediencia al llamado de Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios porque en mi iglesia ay mi alma adora 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 aleluya siga adorando siga adorando siga adorando oh gloria 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 a Cristo aleluya aleluya yo sé que este tipo de culto a veces un poquito uno no sabe el apretante y el abraz pero yo creo que justo pensé en cuanto a cual sea el propósito del mismo ay santo el Espíritu de Dios está aquí para en esta mañana tratar con vida ay mi alma adora siga adorando siga adorando siga adorando gloria a Dios aleluya que soy yo para que me visites y te acuerdes de mi Señor Jesús que te movió a perdonarme tu misericordia oh Dios me abrazó y el pasado olvidó tu misericordia es mejor que la vida aleluya tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el caído tu misericordia oh Dios me abrazó y mi vida coronó en esta mañana yo voy a hacer un llamado para todo aquel que diga en esta mañana yo quiero responder al llamado de Dios para mi vida yo quiero que Dios trate conmigo y todavía Dios sigue llamando hombres y mujeres para el ministerio todavía Dios sigue llamando hombres y mujeres aleluya que estén dispuestos a aceptarle cuando el dijo si alguno me sirve sígame aleluya porque donde allí está estará mi servidor aleluya Dios quiere orarte levanta tu mano todo aquel que necesita oración manténla ahí en alto todo aquel no vamos a pasarla al altar porque el tiempo ha ido avanzando pero todo aquel que necesita oración levanta tu mano que le diga al Señor en esta mañana aquí estoy yo Dios manténla ahí manténla ahí manténla ahí en alto aleluya y se le basa y se le идет sin compass aleluya 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 oh te amago Dios seri intersti Guardián Dios Todo el que desee pasar, entonces, pase, pase Ay, mi alma, amor Todo el que desee pasar, pase, pase, pase Aleluya Todo el que desee pasar, pase Levante las manos ahí Todo el que desee pasar, pase Acabando, Espíritu de Dios Oh, que adoramos, que adoramos, que adoramos Dios, que adoramos, Dios Tu misericordia Y soñé la canción Mi misericordia Lidifica el caído Mi misericordia Dios Me alcanzó Y mi vida Coronó Que soy yo Para que me visites Y te acuerdes de mí Señor Jesús Que te movió A perdonarme Tu misericordia Oh, Dios Me abrazó Aleluya Y el pasado Me olvidó Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Siga adorando Siga adorando Siga adorando Siga adorando 었는데 Cuerde guay Tu misericordia La puso en mí una canción Tu misericordia Que viví que el caído Tu misericordia Oh Dios Me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia Y tu misericordia Es igual que la vida Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Viví que el caído Tu misericordia Oh Dios Me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia Tu misericordia Es igual que la vida Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia A tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Que a su nombre, que a su nombre iglesia, que bueno estar aquí, en este día queremos pasarle a Glenda, Glenda, pasa por aquí. Mientras queremos despedirnos de los medios de comunicación, Dios ha sido bueno.